Es un privilegio estar en este recinto maravilloso en la Ciudad de México anunciándoles con mucho orgullo, con mucho placer que es un privilegio que tenemos fecha aquí el día 23 de julio, ya lo saben y bueno, para continuar con esto, quiero presentarles a varios compañeros de este viaje, no solamente de rock en tu idioma simpónico sino de un viaje que iniciamos hace más de 40 años en el que afortunadamente seguimos siendo muy muy felices les quiero presentar a Cecilia Ducent les quiero presentar a Humberto Calderón y a Sergio Santa Cruz, que juntos son neón que forman parte esencial de todo esto al maestro Leóncio Lara, mejor conocido como Pong el de los enemigos del silencio espléndido músico, guitarrista, reglista pero por encima de todo el sentido del humor más ácido del rock Hola Esta es parte importante de esta planilla de rock en tu idioma para ese rock lo tomemos así y ya en este en esta parte del asunto y hablando específicamente de la fecha del 23 de julio en la que se incluyen diferentes artistas diferentes viejos conocidos diferentes viejas canciones que afortunadamente han han superado el paso del tiempo les quiero presentar a alguien que nos va a acompañar ese día bueno, a alguien es más bien que nos van a acompañar ese día y quiero pedirles un aplauso chingón si es eso posible para mi queridísimo Leonardo de Lozano Exacto donde usted quiera mi querido Leo donde quieras porque ya todos estamos sordos así que no importa y les quiero pedir el mejor aplauso del día sin duda alguna para alguien que es bien bien importante en la historia de de la música no solamente de este país de Latinoamérica en general que es un gran artista muy completo con un nivel de cultura que yo espero tener cuando cumpla 50 Exacto y que muchos años muchos, muchos años ha sido el cantante y la parte frontal de una banda sensacional que es La Castañera está aquí Salvador Moreno Tocayo que vino abusando de explosión y bueno pues estamos aquí a sus órdenes o sale ¿qué les podemos decir? a ver por acá buenísimo Hola, hola ¿qué tal? Adrián Sierra de este lado para Ambar Digital sabemos que Roge tu idioma pues ya ha tenido mucho éxito es un proyecto que viene de varios años pero queremos saber ¿qué es lo que esperamos para el próximo 23 de julio? ¿qué es lo nuevo? ¿qué es lo que viene? ¿qué es lo nuevo? ¿qué es lo que viene? pues mira de entrada podemos hablar orgullosamente y desde luego pues bueno de esta conjunción del elenco del volumen 1 y del volumen 2 aquí está Leo está Bon está Cecilia está Neón viene Piro Vendaz de Ritmo Peligroso viene Hugo Rodríguez de Azul Violeta viene María Barracuda viene Jonás Jonás de Plastilina Mos como no como parte de lo nuevo a esa cara me gustó ¿verdad? si es así de Jonás si viene viene nuestro querido Jonás Rubén Plastilina Mos tiene Rubén Alvarrán ¿y quién más viene? sorpresas muchas sorpresas muchas sorpresas ¿verdad? sí hay que entender varias cosas de todo esto yo apelaría mucho a esa parte de ustedes y obviamente del público que nos ha sido a lo largo de tantos años Roberto Idioma es un proyecto que nace como una manera de honrarnos de honrar una parte importante de la música latinoamericana en español y desde luego pues está superitado a agendas a giras a conciertos a disponibilidad de muchos artistas y entonces este cartel que nosotros teníamos cerrado la víspera del 2020 sobra decirlo pero bueno simple y sencillamente se fastidió igual que se fastidió la vida de mucha gente y de muchos de nosotros pero que afortunadamente pasados estos dos años tenemos las ganas tenemos la energía de poder retomarlo y lo estamos tratando más bien estamos haciéndolo de la mejor manera posible no estamos tratando lo estamos haciendo de la mejor manera posible insisto sujetos a la disponibilidad de diferentes artistas entonces bueno contar con el privilegio de la presencia de Chava Moreno de Jonás de Rubén y alguien ¿quién se manda olvidando? ¿alguien se manda olvidando? ¿no verdad? bueno y de varios más no ya lo dijo Hugo ya dije sí pero además yo creo que es importante perdón que te interrumpa que este proyecto nace a partir del interés y la necesidad de darle un lugar a canciones que fueron importantes para toda una generación y que han seguido siendo importantes y que fueron parte importante y fundamental del soundtrack personal de muchas generaciones entonces prioritariamente es un espectáculo que lo que pretende hacer es honrar esas canciones más allá de los personajes evidentemente somos afortunados de poder estar muchos de los que estábamos en ese momento pero al final de cuentas creo que lo importante son las canciones ¿o estoy equivocado? yo creo que ahí en esa parte pues el proyecto no es que haya sido estático no es que fue el primer disco y eso fue lo que se tocó y el segundo sino se ha venido pues cambiando ha venido creciendo entonces hay canciones que hay versiones increíbles de una canción no sé como puede ser Lobo Hombre en París que Piro y Leo hacen increíble en el show creo que el show tiene grandes canciones tiene performances muy poderosos y creo que estar ahora en un lugar como la Arena Ciudad de México nos da las posibilidades también de volver a poner un show pues de lo que hemos podido hacer en el Auditorio Nacional o en el Palacio Previo y también con mucho tiempo para pensar como crecerlo como tener una experiencia diferente en verdad el que venga aunque haya algunas canciones que son parte de estos dos volúmenes va a ser un show que creo que va a sorprender porque va a tener muchas cosas diferentes al nivel de lo que va a pasar en el escenario que tal buenos días Ricardo Palacios de Baco en la red IADN40 son dos preguntas una para Salvador Moreno y otra para Sergio Santanuz Salvador que nos vas a presentar en ese día que va a ser Rolas de la Castañeda canciones de Salvador y los Seones y para Sergio saber como es que eres parte del primer disco todo desde el inicio y como te has conservado durante todos estos años en el proyecto de Roque en tu idioma sinfónico hola Ricardo gracias saludos a todos pues antes que nada quiero agradecer a mis amigos a la producción el haberme considerado el integrarme a esta gran gama de talentos que admiro y quiero mucho que hemos compartido con muchos años giras de escenarios diferentes momentos viéndonos de cerca de lejos y que de verdad pues desde el lado de los que estamos en el frente creativo apreciamos muchísimo el valor de cada uno de ellos y me honra muchísimo ser parte de este elenco en esta ocasión y bueno pues se ha seleccionado ahí un tema muy importante de la castañeda que será sorpresa para que vengan a escucharlo en versión sinfónica y posiblemente otra participación yo sé que se interactúa con distintas canciones aunque no sean de la propia autoría y pues yo encantado y dispuesto a participar en la que me pongan todas me encantan así que será un placer poder cantar y participar con cualquiera de los maestros muchas gracias carnalito como estás gracias este pues nada la verdad bien afortunado me siento de seguir aquí a pesar de ser de los primeritos este bueno algunos han quedado en el camino pero bueno de alguna manera la verdad es que hemos estado con la pila bien puesta nosotros le digo a Humberto que nos subimos como moscas al camión porque no estábamos activos en ese entonces este y como que no nos consideraban mucho para salir en las presentaciones pero nos subimos ahí al camioncito y nos recibieron y aquí seguimos este echándole ganas y ya no hay como bajarlos ya es difícil que nos bajen si ya estamos como aferrados así ya hasta tocamos todas ya somos parte del grupo base este somos ahora dos bajos y tres guitarras y bueno más más este chiquis en la batería y la orquesta no este nada más entonces la verdad es que si ya se ha hecho un combo bien poderoso que les invitamos a que vengan a checar porque si suena muy impresionante la verdad muchas gracias hola muchachos como están como están todo bien oye como van a renovar justamente son canciones ya muy clásicas muy históricas que todo el mundo lo sabemos pero generalmente están cubriendo un bloque ahora ayer salió un reportaje en donde había un estudio que decía que las canciones de David Bowie o de Bon Jovi la generación de 23 años hacia abajo ya no los conocían ¿cómo atacar justamente a esa nueva generación? pues yo pienso que justamente haciendo lo que estamos haciendo insistir en ellas tocarlas presentarlas yo si he visto nuevas generaciones en los espectáculos que hemos hecho últimamente no creo que tengamos nada más un público contemporáneo a nosotros creo que hay nuevas generaciones que reciben las canciones porque son buenas canciones la verdad que no tendrían por qué no ser recibidas bien y se nos ocupamos de hacer un buen espectáculo arriba del escenario que tenga un buen nivel musical que tenga un buen nivel interpretativo en fin hay un trabajo serio por parte de nosotros y respetuoso hacia las canciones y hacia el público evidentemente entonces pues eso es lo que hacemos aportarle y enseñarle y mostrarle a las nuevas generaciones pues parte de la historia de la música de este país y pasó mucho desde el primer volumen que fueron muchos de nuestros contemporáneos digamos los que vivieron en el momento pero como buenos contemporáneos pues ya tienen hijos ¿no? y los llevaron probablemente a muchos a rastras quizás pero se prendieron yo tengo ahora muchos amigos de mi hija que tiene ahorita 20 años que andan en esta onda ochentera y eso que les encanta ese rollo o sea aparte un poco de la juventud es también mirar atrás y creo que esta es una manera de acercarles pues cierta parte de la música que hubo en los ochentas y ha tenido pues muy buena recepción con los chavos jóvenes ¿no? sí bueno y si esto lo aumentas que en pelis nuevas como la de Buzz Lightyear el tema es Starman bueno mis sobrinos de 6 años la cantan creo que creo que también eso ayuda mucho ¿no? a difundir música hacerlo exactamente mostrarla acercarse hacer esto que nosotros hacíamos y bueno lo seguimos haciendo de alguna manera que es juntarnos a escuchar discos juntarnos a escuchar música juntar juntar las cuirias tal cual para ver qué está pasando en los diferentes frentes y finalmente es un ejercicio que es como muy ilustrador y la gente que está cerca de ti de alguna manera termina salpicada por ello no necesariamente le puede gustar lo que nosotros escuchamos pero sí es perfectamente posible que mucha gente joven se genere nuevos recuerdos a partir de estas canciones aunque tengan 40 años creo que eso no es un tema sería tan absurdo como decir bueno es que a mí yo no nací en la época de Bach no importa qué bueno que alguien se encargó de preservar esa música esas partituras de que alguien se encargó de investigar y de que siglos después esa música siga circulando por nuestro organismo creo que esto funciona un poco de esa forma perdón creo que hay un momento bien interesante a nivel de los jóvenes y es y lo vemos mucho cuando vamos a festivales esta cuestión nosotros éramos muy de yo soy de estas bandas y de estos gustos y no me abro a nada más yo creo que hay un momento muy interesante donde esa pasión por solo un género ha cambiado entonces yo creo que hay gente que ha escuchado otras cosas que está oyendo trap ahorita de chavitos pero que saben porque quieren oír otras cosas y no entran con tanto prejuicio y eso lo hemos visto en los shows y esperamos que pase aquí que venga gente a decir bueno esto porque es parte de la historia y los chavos se enganchan y por gusto estén no porque los traiga su jefe a la fuerza o porque eran las rolas de la peda de sus jefes que eso también era común nosotros así aprendimos los panchos y aprendimos un montón de rolas ¿no? exacto si es verdad creo que las mismas canciones de algún modo van escalando generaciones van trascendiendo se van heredando porque forman parte de una cultura que no se limita a un periodo histórico sino que van trascendiendo este mismo hecho de reversionarlas en una versión magnífica como es el acto sinfónico seguramente alcanza otras vibras otros niveles emotivos y otras otro nivel de expansión entonces creo que estas canciones de algún modo se han ganado por sí mismas el ir escalando hacia otras posibilidades de expresión y de expansión buenos días Estela de México en la red yo quiero hacer dos preguntas primero a Chava felicidades ¿qué sentiste cuando te dieron la noticia de que ibas a participar con toda esta generación de artistas? y para Sao ¿cómo le haces para elegir dentro de una gama tan amplia a los músicos y vocalistas que van a participar en cada etapa del evento? se eligen solos es decir no es que exista peleamos a muerte es lo que hemos dicho hasta duele a muerte exacto espadazos lo decía al principio es un tema que tiene que ver desde luego sí con la emoción de haber hecho muchas cosas juntos de estar conscientes de que una gran parte de las historias que hemos vivido están condenadas al anonimato y hasta ahí nada más pero que hay una parte muy importante de la música y de lo que hemos vivido y creado juntos y desde luego está ahí a la vista de todos y a las orejas de todos entonces cuando vienen estos procesos de tratar de configurar el elenco de los álbumes hay que ser un poco arbitrario por una razón simplísima que no todo mundo puede porque no todo mundo quiere no a todo mundo le interesa ser parte de este proyecto también hay que decirlo pero hay a quien le interesa y hace hasta lo imposible para poder cuadrar fechas para poder cuadrar con su gira con su procedimiento su proceso de estar haciendo un disco etcétera incluso con su propia familia y entonces digo que se que se eligen solos porque al final no es que tengamos la carta A la B la C y la D no en el caso de Chava a Chava lo habíamos pensado desde el primer volumen por supuesto igual que a Leo igual que a Ceci pero no pudo caminar de esa forma por diferentes circunstancias entonces Leo si está en el primero Ceci está en el segundo y ahora Chava está en el tercero es una cuestión como de tiempo porque si finalmente tienes ganas de estar en este proyecto en donde sea pues está claro que puedes hacerlo no insisto no es un tema de de compadrasgos o de formar parte de rock en tu idioma sinfónico o sea un premio a la necedad o este tipo de cosas o sea un tema de nepotismo de que Sago y sus cuates y dónde están los que no son sus cuates no tiene que ver con eso afortunadamente o sea no tiene que ver que bueno yo tengo amigos en el rock and roll en el pop en la cum en el danzón y en el cha 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 entonces eso no es un no es un tema y afortunadamente al rock and roll le podamos pegar quitar poner adherir destegar le podemos hacer lo que sea y no pierde su carácter creo que eso es una una bendición muy grande que con la que nos hemos encontrado también a lo largo de muchos años local pues en principio me siento obviamente agradecido afortunado me parece que es un momento precioso este donde tengo la la oportunidad de integrarme al al proyecto como decía Sabo las distintas circunstancias los distintos devenires de cada de cada artista de cada banda de cada proyecto pues se encuentran en el momento indicado yo pienso que este es un momento perfecto y en que a pesar de que estoy involucrado en muchos proyectos como muchos de mis de mis compañeros se da de manera natural y yo fluyo con con mucha alegría con mucho gusto y la verdad este es una gran emoción también a veces es como una inyección de adrenalina que a la cual soy adicto y me encanta porque si es un un impulso a a poder por un lado convivir con con todos ellos que repito son artistas muy queridos muy admirados y el ser parte de este de este elenco pues también nos 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 impulsa pues desde luego a dar más allá de lo que uno está acostumbrado entonces es un es una especie de ejercicio de crecimiento espiritual a la vez también hola que tal soy Lalo González a su izquierda estoy parado Lalo González del grupo ASIR ya lo han comentado de que han tenido todos todo tipo de proyectos y sus agendas cuando se permiten que algunos se empalmen otros no pero en el caso por ejemplo de Leonardo de la señora Cecilia que están en en teatro me parece que la señora Cecilia mañana presenta una obra Leonardo acaba de estrenar o bueno acaba de entrar como faraón que les deja este proyecto que regresan y que se presentan también en este escenario y tratan de mover las agendas justo para estar con todos ellos y preguntarle también a Sabo si habrá algún tipo de homenaje para algunos colegas que se han ido SACS por ejemplo y si esto da todavía para más volúmenes para poder grabar bueno desde luego que Leo Ceci que Ceci y Leo estén aquí me parece que dentro de todo este cúmulo de actividades es un gran acto de generosidad y es un gran acto de amor y yo ya sabía que y bueno afortunadamente a mí cada vez que tocamos tenemos esa posibilidad de honrar a los que ya no están creo que creo que mejor forma no se puede completamente de acuerdo bueno pues ya lo dijeron muy bien yo creo que es una cuestión de organización de ganas y yo en la personal sí me dan muchas ganas porque me la paso muy bien me encanta verlos ahorita platicaba con Chava que hace mucho que nos veíamos y muchos recuerdos y he tenido reencuentros con todos los compañeros de Sinfónico y con Piro y bueno pues nos da mucho gusto juntarnos pero también el homenaje a estas canciones que forman parte de nuestros como decimos del soundtrack de nuestras vidas al igual que la del público pues es una cosa muy divertida y sobre todo con el apoyo de la orquesta sinfónica que si algunos ya lo vieron saben la gran diferencia que es eso que nada más tener una típica banda de rock con una alineación de guitarra bajo y batería es una cosa completamente diferente y es un es mucho más emotivo y mucho más es como decir así más dramático más emotivo más poderoso pero siempre estamos en contacto con Eliseo y Sabo para ver cuándo se arma uno y cuándo lo permite la agenda y cuándo se puede armar y la verdad es que es una cosa más de logística y ganas siempre las hay ahora estuvimos muy interrumpidos por la pandemia y ahora con el micro nos vino a descargar pero nada más se dejó la pandemia y vámonos y vámonos recio con todas las ganas acumuladas entonces yo muy contento de estar también aquí de compartir con todos estos talentosos y queridos amigos y bueno pues invitarlos a que a que vivan esta experiencia que de verdad es muy emotiva ahorita que hablaban de las nuevas generaciones bueno yo tengo tres hijos de todas las edades y una gran gama de edad y de varias mujeres todo pero pero si son yo veo la diferencia que hay ahorita lo que decía Mucu tiene mucha razón tienen su playlist igual cumbia que tecno que rap que rancheras que José José que Manuel que reggaetón entonces ellos conocen perfectamente estas canciones no necesariamente el fútbol sinfónico conocen las canciones de Neón y de Bon y de todos o sea la verdad es que creo que si es un no quiero decir que es un espectáculo familiar pero si es bienvenido a toda la familia bastante familiar así que si eso es lo que es interesante también que es son canciones como decía Ceci que han trascendido generaciones y que y que se disfrutan no importa si eres rockero o no o si eres de qué generación si eres niño adulto o viejo lo que sea se puede disfrutar igualmente si en mi caso bueno ya dijeron casi todo pero también para mí es un placer estar siempre aquí me divierto muchísimo todos son gente que quiero es gente entrañable para mí me la paso muy bien con ellos me gusta mucho la música que hacemos me gusta mucho los espacios afuera del escenario son fantásticos nos reímos muchísimo compartimos muchísimo y creo que para mí eso es de lo más importante evidentemente lo que pasa en el escenario pero todo lo que sucede atrás para mí es muy conmovedor y muy emotivo y también pues me abro espacio ciertamente voy a estrenar una obra de teatro pronto mañana vamos a hacer la presentación oficial entonces pues sí tenemos mucho trabajo pero siempre hay un espacio y un tiempo para estar aquí con la gente que uno quiere haciendo lo que uno más ama en la vida y ofreciéndole a la gente algo que consideramos importante y valioso y Leo tiene el nuevo sencillo y Chava tiene el nuevo disco de los eones y los neones están en el estudio haciendo disco pasan muchas cosas afortunadamente Bon está haciendo musical Bon está haciendo música está haciendo arreglos para el sinfónico ahora Bon por primera vez en esta aventura está encargando de una parte de los arreglos y hacer algunos arreglos cosa que quería siempre haber hecho y que no se pudo en los anteriores pero ahora sí ya hay unos arreglos nuevos míos entonces muy contento para mí es como el paquete completo ¿no? por la misma feria además además sin cobrar pues más es un arreglo de parto que no se pudo